Yo creo que el óptimo sería que no necesitáramos RIGI, que no tuviésemos RIGI, ese sería el óptimo, 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 que no necesitáramos un régimen especial de promoción de inversiones. El tema es que la Argentina necesita grandes inversiones y las necesita aquí y ahora. Pero si hay algún deterioro estructural que la Argentina ha tenido, es en la infraestructura. Y nuestras potencialidades en energía, en minería, nuestras potencialidades requieren de grandes inversiones, no de pequeñas inversiones. Entonces ahí el RIGI viene a cumplir un papel fundamental. Su aplicación, se hablan de muchísimos proyectos, quizás Dante esté mucho más antedatado que yo para estas cosas, pero la verdad que hay posibilidades de proyectos en todo el territorio del país, la mayoría de ellos en la Patagonia, no son en otros lugares por la magnitud. Pero hay potencialidad en muchos proyectos, después hay que definir cuáles son y vamos a ver la reglamentación, porque la reglamentación hoy se está construyendo, todavía no sale publicado el decreto, está a punto de hacerse. Hay que ver de la generalidad de la ley, qué queda para la reglamentación, qué actividades pueden entrar, los límites, cómo operan los 200 millones de dólares, eso a partir de ahí. Bueno, hay una serie de cuestiones que me parece que es prematuro tener, por lo menos para Mendoza no me atrevería a decir cuáles podrían entrar. Me parece que hay un pacto pendiente donde las provincias estén bien financiadas para las funciones indelegables y el Estado se retire de la intervención económica a nivel nacional. Me parece que ese es uno de los pactos sustantivos que faltan y eso va a dar mucha certidumbre. Y las provincias ahí deberán competir en el clima de negocios, como es en otros países federales, en los temas impositivos, etc. Hoy la verdad que no hay incentivos para competir provincias contra provincias con ingresos brutos, a pesar de que ingresos brutos es un impuesto muy regresivo, con las razones ya se conocen, pero hoy no hay una propensión a eliminar lo que es lo que deberíamos hacer si las funciones indelegables del Estado van a quedar a cargo de las provincias, que es reemplazarlo con otro. Pero hay que eliminarlo, es decir, como definición. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.